¡Hola! Yo soy Morolop y les doy la bienvenida a este canal. Hoy les traigo un top 10 de perfumes para usar y alegrar en esta cuarentena. Este es un pedido de una suscriptora, ella es Alejandra, así que Ale, espero que te guste este video. Elegí algunos perfumes, en realidad elegí los perfumes que a mí me ponen feliz, los que me hacen sentir muy bien, los que me dan energía. Y van a notar que son perfumes frescos, frutales, no son tan otoñales, pero bueno, son los que en verdad me hacen sentir bien y espero que a ustedes les guste. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y el primer perfume que tengo para mostrarles es de la casa de Zara, es un eau de toilette y se llama Friday Forever. Es esta botellita, miren qué bonita, en color rosa. El formato me hace recordar al de Cacharel Amor Amor, muy bonita. Y su aroma es muy juvenil, es otro de los dupes del perfume Big Pony de Ralph Lauren, el 2. Yo lo puse en Perfumes y sus Clones y este es un 97% parecido, porque no le encuentro ese aroma a frutillitas que yo le siento al Big Pony o al de Chris Cashock. Este no lo tiene ese aroma, pero sí es un aroma a golosinas, es bien juvenil y es más, lo compré en la sección de chicos en Zara. Me encanta, lo único no dura nada, me dura alrededor de una hora y media, no llega a dos horas. Es casi como el de Ralph Lauren que no me dura nada, pero no importa porque me lo reaplico y listo. Es más que nada como para estar en casa, nada más que eso y me hace sentir muy bien. Entre sus notas tiene violeta, melocotón, vainilla, súper dulce, fresquito, ideal para estar encerrada en esta cuarentena. Así que este es el primero que tengo para mostrarles. En segundo lugar tengo para mostrarles un perfume que me encanta, es de la casa de Guerlain y les estoy hablando de este perfumito que es La Petite Robe Noir y es el Petal Dress. Es un eau de toilette, divino, me encanta, la botella es preciosa y el aroma es exquisito. Tiene entre sus notas mandarina de Sicilia, tiene bergamota, también tiene limón, entre otras notas. Pero es súper fresquito, es un cítrico y es más para el verano, sí. Pero el aroma es tan lindo, me da gusto sentirlo. Además que es súper relajante, me queda como un talquito, el aroma queda como atalcado en mi piel y me hace sentir como un talquito de bebé, así, es divino. Y para estar encerrada y pasar el día es súper delicado, no es agobiante, la verdad que el aroma es exquisito. A mí me encanta, muy delicado, muy femenino. Y además que este perfumito, a pesar de que es un eau de toilette, me dura muchísimo. A mí este perfume alrededor de unas 7 horas, no les miento, 7 horas en piel. Y tiene una proyección, la verdad que es suavecito, pero se siente, proyecta. Y la estela deja su estela suave, pero se siente. Deja ese rastro de perfume que quedas oliendo. Este es divino y me genera alegría, paz, me encanta. Es para la cuarentena, más que bien. Y el tercer perfume que tengo para mostrarles es de la casa de Agatha Ruiz de la Prada. Y es un eau de toilette. Y les estoy hablando del Love Love en esta presentación de 30 mililitros, que se llama Bubble. Y me encanta su bochita, es muy tierna, el color me encanta. Y el aroma es súper lindo, es un almiscle floral con notas de mandarina, bergamota, casis. Es bien cítrico, fresquito y además que me llena de energía, alegría. Me hace sentir muy bien y no es para nada pesado, no es agobiante. Muy lindo y para estar acá adentro la verdad que es ideal. Este es el tercer perfumito. Y en el cuarto lugar tenemos otro perfume que me gusta mucho. Es súper dulce y es de la casa de Zara. Otra vez repetimos Zara y les estoy hablando del perfume Der Lila. Este perfumito que me encanta, se los mostré muchísimas veces, es el dupe del perfume de Ari, de Ariana Grande. Es divino, dulce, es un postrecito. Dios, huele divino. Tiene entre sus notas limón, también tiene durazno, tiene vainilla, almiscle. Es exquisito, me encanta y me hace sentir súper feliz. Me da placer sentir este perfume. Pero bueno, de verdad, me encanta, se los súper recomiendo y ustedes ya saben por qué no solamente se los digo, sino que también se los muestro, se los muestro en muchos videos. Y ahí está el resultado, así que ustedes me tienen que escuchar, me tienen que hacer caso. Miren cómo me pone este perfume, súper feliz. Así que nada, más que recomendado. Y en el quinto lugar tenemos un perfume que por Dios es el señor perfume. Es de la casa de Dolce & Gabbana y les estoy hablando de La Imperatriz o La Imperatrice. Número 3 de Dolce. Ay, qué perfume, por Dios, se los mostré hasta el cansancio. Me encanta, me da alegría. Amo este perfume, es el segundo de mis favoritos. El primero, el puesto número uno es el Coco Mademoiselle. Y este es el segundo. Creo que no puedo vivir sin él. Ya no puedo vivir sin este perfume. Lo uso mucho, pueden notarlo que ya lo bajé. Y este es el que yo compré porque mi amiga Abby me había regalado y lo terminé cuando ya conseguí este. Lo terminé al otro. Y miren, me encanta. Es como que me genera alegría y no me canso de utilizarlo. Pero a la vez un poquito me da cosa porque digo, si no lo puedo volver a conseguir, me muero. Pero hay dupes. Hay dupes de este. Hay uno principal que se puede llegar a conseguir. Ya va a estar en Perfumes y sus Clones. La que sepa cuál es, me lo deja en los comentarios abajo. Es divino. Tiene ese aroma sandía a kiwi. Es súper lindo. Frutal, fresco. Me encanta. Y nada. Para estar encerrada, cada tanto lo utilizo. Porque, como les digo, no quiero que se me termine. Pero él está siempre presente. Y es aplicármelo. Y Dios, es más. Me voy a poner un poco porque... Me encanta. No, no. Es exquisito. Me encanta. Y me puse poquito porque yo soy de ponerme mucho. Así que este es otro de los que me ponen más que feliz. Es divino. Y en el sexto lugar tenemos otro perfume. Este es de la casa de Roberto Berino. Y les estoy hablando del perfume Mellow. Que es un perfumito muy lindo. Muy fresco. Frutal. Que viene con esta cubierta. Esta gomita. Que trae. Como protección. Me gusta. Es súper juvenil también. Es un estilo así juvenil. Muy lindo. Muy suavecito. Frutal. Fresco. Tiene entre sus notas pera, naranja. Tiene vainilla, almiscle. Entre otras notas. Se le sienten las frutas mucho. Y después el toque de la vainilla le da eso dulce. Y el almiscle lo hace delicado. La verdad que me gusta para estar acá adentro en casa. Es tranquilo. Un perfume que te relaja. Suavecito. Una fijación alrededor de unas 4 horas. En mi me dura. Y no es agobiante para nada. Y además que me genera paz. Este perfume me da paz. Tranquilidad. Me relaja mucho. Así que es ideal. Y en el séptimo lugar tenemos un perfume que me encanta. Hacía mucho que no lo utilizaba y lo empecé a utilizar en cuarentena. Y es de la casa de Shivenshi. Y les estoy hablando del perfume Lip Irresistible Blossom Crash. Este perfumito que me lo regaló Mauro para un cumpleaños. Me encanta. Es divino. La botella es preciosa. Es de las botellas tipo antigua. De los años 90. 80-90. Que los perfumes venían con este tipo de botellas. Con estos relieves. Muy lindo. Me encanta. Queda divino. Y el aroma es exquisito. Es floral frutal. Es fresquito. Un poco jabonoso. Lo siento yo. Muy lindo. Te hace sentir recién bañadita. Cuando te lo aplicas. Es fresco. Como les dije. Tiene entre sus notas manzana. También tiene naranja amarga. Tiene pera. Tiene almiscle. Una fragancia muy linda. Me relaja mucho. Y me hace sentir muy bien. La verdad que son de esas fragancias que te la pones. Y te da esa energía. Y es como que estás todo el día positiva. La verdad que me gusta mucho. Y como les digo. No la he utilizado hace bastante. Y la empecé a utilizar ahora en cuarentena. Y me encanta. Es otro de los perfumes que lo súper recomiendo. Y en el puesto número 8. Ya casi para ir finalizando. Tengo un perfume que me gusta mucho. Es frutal. Es económico. Y es de Mijanel. Y es el Love Love. Este perfumito que me queda poquito. Como pueden ver. Miren que bonita la botella. Divina. Y su aroma es exquisito. Súper frutal. Es una fragancia floral frutal. Y entre sus notas tiene naranja, violeta, sándalo, mask. Muy lindo. Me encanta. Me hace sentir tan bien. Me pone feliz este perfume. Cada vez que lo tengo puesto. Me da una energía que me hace sentir bien. Y en el puesto número 9. Ya casi para ir finalizando. Tengo un perfume de la casa de Jean Artest. Y es el Love Generación Sexy. Este perfumito que viene con esta plumita. Muy bonito. Un floral frutal. Súper lindo. Fresco. Me hace sentir tan bien. Tiene entre sus notas naranja, tangerina, manzana roja. Tiene frambuesa, almizcle. Súper lindo. Este se dice que es un dupe de la manzanita de Nina Ricci. Yo lo siento un 95% parecido. Tiene algo distinto. Quizás la frambuesa lo hace diferente. Es súper lindo. Me hace sentir muy bien. Me refresca. Me levanta el ánimo. Me encanta. Y es muy suave. Tiene una proyección suave. Una estela suave. Así que para estar en casa va muy bien. Me gusta mucho. Y como pueden ver. Ya lo llevo gastadito bastante. Es súper lindo. Y bueno. Este es el puesto número 9. Y en el puesto número 10. Para ir finalizando. Tengo un perfume que me encanta. Es súper económico. Muy lindo. Y les estoy hablando de la marca Paul Vic. Y es el Barbarella. Este perfumito. Que está inspirado en el Kenzo Amour. Muy linda fragancia. Dulce. Elegante. Sutil. Muy romántica. Y es además cálida. Me encanta este perfume. Me hace sentir muy bien. Entre sus notas tiene vainilla, flor del cerezo y almizcle. Me encanta. La verdad que cada vez que me lo pongo. Me genera una energía tan linda. Es divino. La verdad. Súper recomendado. Y bueno. Este es el puesto número 10. Y estos eran todos los perfumes que tenía para mostrarles. Espero que les haya gustado. Si es así. Regálenme su like. Y déjenme dicho en los comentarios. Si ustedes ya probaron estos perfumes. ¿Cuál de todos les gustó más? ¿Qué perfumes usan ustedes en la cuarentena? ¿Cuáles son los que les da alegría a ustedes? Déjenme dicho todo en los comentarios. Y recuerden que si son nuevos y les gusta el contenido. Los invito a que se suscriban. Haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse. Que es gratis. Aprovechen que es gratis. Y que activen la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisa cuando subo videos. También les voy a estar dejando el link de mi canal de vlogs. Que se llama Morolot Vlogs. Y va a estar en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Nos vemos en el próximo video.